Hoy es 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Estoy en el cementerio del Este. Hemos acompañado a Luis, dos miembros de su familia fueron asesinados en la tapia de este cementerio. Su abuelo, Luis Fernández, fue el primer alcalde republicano de Fuenlabrada y su cuñado, Jesús Blas, era el dueño de una carnicería del pueblo. Fueron fusilados por ser del Partido Socialista. Hemos estado también con Rosa. Rosa luchó contra la dictadura y fue torturada por el policía Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Este criminal murió el año pasado de COVID sin haber sido juzgado y con sus condecoraciones por haber prestado servicios al Estado torturando intactas. Con ellos y con otros compañeros nos hemos reunido en el lugar donde se erigía el memorial en recuerdo a casi 3.000 republicanos ejecutados. Este memorial mandó destrozarlo Martínez Almeida poco después de tomar posesión como alcalde de Madrid gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox. Después, el ayuntamiento del PP, Ciudadanos y Vox, retiró los reconocimientos a los socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, miembros de gobiernos republicanos. Hay quien dice que esto de la memoria es reabrir heridas y que ni fascismo ni antifascismo. Si estas cuñadeces te convencen, tú mismo. Pero la memoria no va del pasado, va del futuro. La gente que trajo la república luchó por lo que hoy todo el mundo reconoce que son avances sociales. El voto de las mujeres, el divorcio, los derechos de los trabajadores, la libertad de todo el mundo y no solo de los ricos y un país sin reyes ni ladrones. Y por eso les mataron. Eran socialistas, comunistas, libertarios, republicanos. Estuvieron del lado decente de la historia, con la democracia y contra el fascismo. Pero sobre todo, eran tus abuelas y tus abuelos. No vas a poder votar por ellos el día 4. Pero que no se te olviden, no permitas que les maten otra vez borrando su memoria.